Y esta es una de esas noticias que nos pone el corazón contento. Un grupo de caballos que a inicios de este año iba a ser sacrificados por su estado físico, tienen hoy una segunda oportunidad. Nuevas familias adoptantes los esperan para lograr su pronta rehabilitación. Estas fueron las imágenes que conoció el país en febrero pasado, cuando varios camiones que llevaban 21 caballos en precarias condiciones hacia un matadero fueron rescatados por agentes del CTI y protección animal. Son animales que a la vista estaban muy delgados, estaban débiles, de hecho algunos terminaron postrados en el camión. Hoy, tres meses después y tras una larga y difícil recuperación, en la que varios de estos equinos no lograron sobrevivir por la gravedad de sus lesiones, ya están listos para empezar una nueva vida. Estos caballitos, víctimas del maltrato, encontraron un hogar. Y estas familias amorosas, pues también conociendo las condiciones de estos animales, han abierto las puertas de su finca para brindarles protección. Él es uno de los diez equinos que sufrió maltrato y crueldad durante toda su vida. Hoy, después de un proceso de rehabilitación por parte de la UDCA y de protección animal, se van con sus nuevos dueños a vivir una vida más digna. Los nuevos amos quieren transformar la vida de estos animales. Le voy a dar una oportunidad de una mejor vida a un caballito, lo cual ya lo he hecho en anteriores oportunidades. Hace seis años decidí adoptar dos caballitos y son hermosos. Aunque el Instituto de Protección Animal los entregó hoy a sus nuevos adoptantes, realizará un seguimiento permanente y estricto a estos equinos. Hace seis años decidí adoptar dos caballitos.